Bueno, pues vamos a comenzar el conversatorio de este día, al cual les agradezco muchísimo que se estén uniendo para ser parte y para poder compartir con nuestras invitadas de hoy, que seguramente nos van a dejar enseñanzas súper, súper interesantes. Estamos pues celebrando los 30 años del programa Radiofónico Goya Deportivo, que muchos de ustedes conocen. Pues yo tuve el honor de ser una de las primeras conductoras de ese programa, que me da muchísimo gusto realmente saber que sigue al aire, lo cual quiere decir que pues fue un proyecto muy bueno, que se propuso, se aceptó y continúa, sigue con vida. Bueno, pues hoy vamos a hablar de periodismo, género y deporte amateur. Para ello, tenemos invitadas súper interesantes que nos van, ya decía yo, a dar enseñanzas importantes. Mi nombre es Beatriz Vázquez y bueno, pues yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad. Trabajé entonces en Goya Deportivo, estuve también en ASIR. Estuve un tiempo muy, muy breve en el CISEN, también trabajando por ahí. Trabajé cerca de 20 años en Televisa, así que bueno, pues mi trayectoria ha sido, como pueden ver básicamente, por televisión. Pero me voy a permitir entonces ahora sí, presentar a nuestras invitadas y comienzo con Claudia Iveth Pedraza Bucio. Claudia, qué bueno que estás aquí con nosotros. Claudia es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es especialista en temas de género, deporte y medios de comunicación. Actualmente se desempeña como investigadora docente de la Universidad Lazaya, aquí en la Ciudad de México. Fue guionista, realizadora, locutora y productora de programas deportivos y educativos del sistema michoacano de radio y televisión, Radio Michoacán. También fue reportera de la redacción de deportes del periódico Provincia. Trabajó como jefa de departamento de monitoreo de la Dirección General de Análisis y Contenidos de Medios Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de tesis de género Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2016 del INMUJER, Instituto Nacional de las Mujeres, con su tesis de doctorado titulada Jugar como Visitantes. Análisis del ejercicio periodístico de las reporteras de deportes en la prensa de circulación nacional. Y bueno, Claudia ha colaborado también con sitios como Diosas Olímpicas, Luchadoras, El Buen Toque, entre otros. Y forma parte de la iniciativa Cambio de Cancha, enfocada en promover la perspectiva de género en la comunicación deportiva. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Betty. Un gusto estar compartiendo aquí este espacio con Goya Deportivo y contigo con Fer. La verdad es que es un honor y sobre todo hablar de estos temas que creo que siempre van a ser necesarios. Súper necesarios. Un poco polémicos de repente, pero también necesarios. Y María Fernanda Vázquez Rodríguez también está aquí con nosotros. Fer, qué bueno que estás aquí. Ella es egresada de la Licenciatura de Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, con especialización en comunicación multimedia y cultura. Fer actualmente es reportera en la sección deportiva del periódico El Economista, donde escribe sobre marketing, finanzas y desarrollo tecnológico enfocado en el deporte. Temas por demás interesantes también dentro de este ámbito. En 2019 comenzó su carrera como profesionista en el portal Deportivo Referee, donde se desempeñó como redactora y contribuyó también a la reestructuración del contenido de este portal. Fer, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues al contrario. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, pues decía yo que son temas interesantes estos de repente que se tocan con respecto al deporte, al género. Y pues yo quisiera comenzar esta charla con ustedes preguntándoles, Claudia, Fer, ¿por qué enfocar su trabajo periodístico y su interés profesional en esta fuente deportiva? Porque a lo mejor para muchas personas es más de hombres, ¿no? ¿Por qué el... Claudia, Fer, no sé, alguien que quiera contestar. Bueno, no sé si quieras iniciar tú, Fer, o quieras que inicie yo. Bueno, inicio tú. Bueno, sí, yo creo que esto que mencionabas, Betty, es muy cierto. Históricamente, la relación con el deporte, en cuestión de género, se ha construido como un espacio propio de los varones, ¿no? Y eso no solamente es históricamente visible en los deportes, quienes organizan los juegos, quienes participan, quienes fundan los torneos, quienes fundan las ligas y demás, sino también en otras áreas que tienen que ver con el deporte, que no es nada más la práctica como la gestión, como lo es la dirección de las instituciones y como lo es, obviamente, el periodismo deportivo. Entonces, creo que nosotros crecimos en un país donde los domingos, en las tardes y en las noches, era ver a los señores discutiendo temas deportivos, que además, hay que decirlo, se acotaban a fútbol, ¿no? O sea, esa es la imagen con la que crecimos del periodismo deportivo. Señores que hablaban de fútbol. Cuando en realidad, uno, pues el deporte implicaba muchas más disciplinas que no siempre han sido visibles en la agenda de los medios. Y dos, la presencia de las mujeres era muy poco visible. Creo que ahora a las nuevas generaciones les ha tocado ver a muchas más mujeres frente a las cámaras, escuchar a muchas más mujeres en los medios de comunicación y a leerlas que en años anteriores, que quizá en hace 10, 20 años. Sin embargo, las mujeres siempre han estado presentes en las redacciones, han estado ahí trabajando. Y creo que justo esto, o sea, este hecho de ver sobre todo varones hablando de deportes, escribiendo de deportes, haciendo los reportajes, nos hace inevitablemente preguntarnos qué pasa con las mujeres. Y esa pregunta nos lleva justo a eso, a decir, ¿cómo es que el género tiene incidencia ahí? Porque puede ser que siempre nos hayan vendido esta idea de que a las mujeres no les interesa el deporte o que no es un tema que les agrade. Y no obstante, más bien hay que revisar cómo se construye el deporte para que las mujeres no se acerquen a ese tema y cómo se construye el deporte para que las mujeres que están dentro de ese tema no sean tan visibles. Entonces, creo que es voltear la pregunta. Siempre la pregunta era, ¿por qué las mujeres no están en el deporte? Hay que voltearla. ¿Por qué el deporte excluye a las mujeres, las invisibiliza? O sea, ¿qué ocurre ahí para que sea tan poco visible su presencia? Fíjate que ese punto que tú señalas es súper interesante porque, de hecho, cuando inicia toda esta nueva etapa de los Juegos Olímpicos, el mismo Pierre de Coubertin es el primero en decir mujeres fuera. Él era un hombre interesante, es una personalidad interesante la de Pierre de Coubertin porque al mismo tiempo de que se trataba de un hombre muy visionario y muy preparado, pero también era muy de su tiempo, como que con una visión a futuro al restablecer los Juegos Olímpicos, retomar algo que venía del pasado y darle una nueva cara, pero muy de su época porque él tenía esa idea de que las mujeres se tenían que quedar en su casa. Entonces, no podían participar, no podían estar compitiendo como lo hacían los hombres y esto le generó, por supuesto, que muchísimas críticas, ¿no? Porque las mujeres en ese momento ya poco a poco estaban empezando, a pesar de todas las críticas de la sociedad, estaban empezando a involucrarse en actividades deportivas. Así que sí, es como tú dices, el deporte excluye a la mujer de inicio, entonces es otro espacio que la mujer tiene que conquistar, imagínate, el deporte, que es algo que te da salud, que te hace sentir bien, lo tienes que conquistar. Pero bueno, Fer, ¿tú qué nos dices al respecto? Bueno, pues yo empecé mi carrera en periodismo deportivo por un gusto o interés personal. Afortunadamente he tenido la posibilidad o me he topado en mi trayectoria con gente que nunca se fijó en el género. Más bien ellos se interesaron en las capacidades de las personas, en las... pues en el gusto que teníamos por estos temas y pues tuve la oportunidad de poder empezar en el medio pues sin ningún problema. También estoy en un medio en el que mi jefa es mujer y es una persona muy preparada, con muchos conocimientos, entonces nunca me fijé en hacerlo pues por romper con barreras o nada por el estilo, sino que en mi experiencia me fui adentrando y pues por fortuna conocí gente que nunca se fijó en los temas de género, que más bien buscaba otras cualidades y pues así es como estoy en esta fuente. Ya estando dentro sí me doy cuenta que pues sí, somos muy pocas las mujeres cubriendo los eventos, siempre las salas de prensa están repletas de hombres, pero no por eso las preguntas que lanzamos nosotras o lo que reportamos nosotras pues es menos interesante, para nada. Exactamente, entonces tú entraste más como de una forma más natural, digamos muy orgánica, ¿no? Sí, yo ya... Y estar pensando en, ay voy a hacer algo diferente. Claro, me tocó, siento como ya estar dentro de esa conversación y pues no ser distinguida para nada. Y bueno, ya decíamos que cuando inician los juegos, comentaba yo, hay esa parte de rechazo de la participación de la mujer, pero estamos hablando de 1894, estamos en el 2020 y pareciera que hay algunas cosas que persisten. ¿Cuáles serían desde su punto de vista, Claudia Fer, aquellos aspectos que de alguna manera pareciera que se mantienen a pesar del tiempo y a pesar de las muchas luchas que las mujeres han hecho a lo largo de todos estos años para poder ganarse esos espacios? ¿Qué todavía tendría que hacer la mujer en este ámbito del deporte para poder adueñarse más de su posición? Claudia, si quieres. Bueno, yo creo que es muy interesante, escuchando a Fer, efectivamente ver cómo a las nuevas generaciones les resulta quizá más orgánico, como bien decías, entrar a las redacciones porque, claro, hay un cambio de generación de editores y de algunas editoras que ya están en estos puestos, donde esta mirada ya no es tan, digamos, tan permanente, ¿no? La mirada acerca de qué van a saber las mujeres de deporte. Pero a mí me sigue causando como mucha interrogante que sigan siendo pocas, ¿no? Es decir, sin duda son más que hace 10 años y sin duda son muchas más que hace 15, 20 años, pero sigue siendo ahí un campo en el que no existe un, digamos, un número significativo de mujeres que, hay que decirlo, hagan contrapeso a esta mirada desde la cual se construye el deporte. Porque efectivamente no es que por ser mujeres, como decía Fer, hagamos otro tipo de preguntas o se dé otro tipo de enfoque distinto. O sea, por ahí se lo he escuchado a Betty algunas veces, o sea, un periodista, una periodista, pues es periodista independientemente de su género y hace buen periodismo o mal periodismo independientemente de su género. Es algo que alguna vez le escuché a Betty Pereira que por acá anda ya. Y eso es cierto. Pero lo que comentaba justo es que sigue existiendo como diferentes mecanismos que existen al interior de las redacciones, que más que quizá ya no estamos hablando de exclusión tan directa. O sea, recordemos que a las mujeres literal las han sacado de las carreras, ¿no? Les han negado el acceso a las redacciones. O sea, eso ha sido una cuestión no solamente de exclusión simbólica, sino física. Y que ahora ya no está presente, pero simbólicamente sigue habiendo ahí cuestionamientos, dudas, miradas, el doble estándar que se le llama para medir la actuación de las mujeres y los hombres en los mismos campos, ¿no? Y creo que es muy complicado porque la experiencia que yo he tenido de platicar con periodistas, una de las cosas que tienes que hacer es aceptar las reglas con las que están hechas las redacciones, ¿no? Aceptar los mecanismos que existen en las redacciones. Entonces, claro, a muchas mujeres si tú les preguntas ¿has enfrentado discriminación? Entran a decir que no, ¿no? Una, porque es muy difícil detectarla en una cultura periodística que está normalizada ya a este tipo de mecanismos distintivos. Y dos, porque implica asumirte en un papel de víctima que para destacar en el periodismo no es aceptado. Entonces, yo no me voy a asumir como alguien que enfrenta barreras, ¿no? Porque eso puede hacer creer a los demás que yo tengo menos capacidad, que tengo menos habilidad. O sea, de repente parecería que reconocer las barreras es una cuestión personal de que tú no las puedes superar y no una cuestión de la estructura, ¿no? Una cuestión de que ahí existen y que funcionan de forma tan mecánica y tan normalizada que es muy difícil, uno, detectarlas y dos, cambiarlas nada más con nombrarlas, ¿no? O sea, nombrarlas es un primer paso. Pero entonces yo creo que justo lo que hay que hacer es empezar a nombrarlas no desde esta cuestión de victimización, ¿no? Que es una de las cuestiones que siempre se recalcan sino para en conjunto con el gremio empezar a generar otro tipo de dinámicas que sean más justas no solamente para las mujeres sino también para los periodistas. Porque hay que decirlo, el periodismo todavía hoy sigue siendo una profesión muy precalzada, muy demandante y con pocas certezas laborales, ¿no? Pese a que el periodismo deportivo es de lo más noble y creo que cualquiera que se dedique al periodismo deportivo va a decir que es uno de los ámbitos más nobles por lo que te toca ver y presenciar y ser testigo y escribir y contar. Los mecanismos ahí son similares a los de otras áreas y hacen que la profesión, pues eso, sea una profesión que todavía en términos laborales exige más digamos de las certezas laborales que les da a quienes están dentro del gremio. Y con sus diferencias incluso dentro del mismo periodismo de si cubres fútbol o no cubres fútbol si estás en tele, si estás en radio, si estás en periódico, en fin. Fer, me vas a permitir un segundito porque le vamos a dar la bienvenida a Beatriz Pereira que ya se unió aquí con nosotros y me voy a permitir presentarla. Beatriz Pereira inició en el periodismo en 1997 como reportera de información general de los noticieros Monitor de Incorred con José Gutiérrez Vivo. Desde el año 2000 ha trabajado la fuente deportiva para diferentes medios noticiosos como son El Mañanero, Combroso, En Televisa y Canal 40, En Canal 22, W Radio y Estadio W. Betty Pereira fue colaboradora de Carmen Aristegui en W Radio y MBS Noticias. Desde 2001 labora para la revista Proceso donde ha publicado principalmente investigaciones sobre casos de corrupción en el deporte e historias de los atletas y entrenadores mexicanos más destacados. Sus reportajes, La pelea de hoy y Casta de campeones fueron la base del documental Los últimos héroes de la península donde colaboró como co-guionista del director José Manuel Cravioto. Betty Pereira estudió ciencias de la comunicación y lengua y literatura hispánica en la UNAM y la maestría en periodismo y asuntos públicos en el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. También es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Así que, Betty Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotras. No sé si... No se oye, ¿verdad? De tener su... Creo que... Ah, ahora sí, ya. Ya te vemos y te escuchamos. Gracias, Betty. Buenos días, Claudia, Fer. Un placer estar con ustedes compartiendo este espacio. Muy bien, Betty. Muchísimas gracias. Bueno, retomamos la pregunta anterior para permitir a Fer que también nos dé su respuesta en este sentido. Continuamos, Fer, y ahorita ya continuamos y retomamos el tema contigo, Betty. Bueno, pues, respecto a las cosas que permanecen en el periodismo hace tantos años, yo a lo mejor encuentro un poco sobre la apertura que los medios le dan a los espacios de deporte femenil, por ejemplo. Cuando, pues, son espacios todavía muy reducidos o incluso no están teniendo la misma audiencia de parte del público o a lo mejor encontramos todavía un rechazo al deporte femenil de recibirlo, de consumirlo. En una ocasión iba a un partido de Pumas y yo preguntaba, pues, a los seguidores de Pumas qué tanto ustedes están pendientes también de los resultados del equipo femenil, ¿no? Siendo que son, pues, aficionados simplemente, pues, al equipo. Y, pues, señores ya grandes me decían, no, pues, la verdad, no lo sigo porque la verdad es que todavía no es algo muy atractivo y, pues, bueno, yo no encuentro gran diferencia entre a veces partidos que nos brinda el fútbol mexicano que tienen, no sé, a lo mejor marcadores no tan abultados o no tan grandes o que a veces se pierde todavía mucho tiempo en jugadas por hacer que se caen los jugadores, este tipo de cosas. Entonces, creo que es más que, más un rechazo a no querer aceptar el fútbol femenil a poner las excusas, ¿no? De, no, es que todavía no sigues atractivo. Es más bien que no lo quieres ver. Y, pues, sí, como decías, las diferencias que se encuentran en los estereotipos, por ejemplo, para poder estar en televisión, para poder estar a diferencia de la prensa, ¿no? Que tienes que seguir con, a lo mejor, algunos ciertos estereotipos de imagen o que yo veo que en la televisión, pues, a lo mejor, a las mujeres se las pone más como dedicanes en algunos espacios, digo, no en todos, claramente, pero más como dedicanes que como analistas o comentaristas o narradores, ¿no? Además, pues, el rechazo que se ha visto, por ejemplo, en los últimos partidos hacia las mujeres comentando partidos de fútbol que están igual de preparadas que lo hacen muy bien, no entiendo cuál es el rechazo, ¿no? Sí, pareciera que ya es un rechazo automático, ¿no? Por ser mujeres. Betty Pereira, bueno, pues, a mí me encantaría también que tú te unieras a esta discusión y a esta plática, pues, platicándonos un poquito por un lado, por qué fue que tú elegiste esta fuente deportiva para desarrollarte y también que nos comentes en este tema, pues, de repente dejar un poco fuera a las mujeres del deporte, ¿con qué te has encontrado tú? Bueno, primero, yo desde que era muy niña, como algo así unos cinco años, yo me empecé a interesar en los deportes porque mi papá jugaba a béisbol a nivel amateur. Entonces, en mi casa, pues, lo que había era un hombre que siempre tenía un equipo de béisbol y que siempre estábamos yendo con mi familia a verlo jugar que se ponía, como decía Claudia, el señor a verlo en la televisión, pero yo lejos de tener un rechazo por eso, pues, me gustó y yo me sentaba con mi papá a ver el béisbol, el fútbol, todos los deportes y era algo que disfrutaba. En mi familia, que somos de Yucatán y que somos, pues, es un matriarcado de Yucatán y yo nunca me enfrenté, como decía Claudia, a notar esto del machismo y de entenderlo porque en mi casa yo sabía que las mujeres eran como las líderes y eran las personas que dictaban lo que se tenía que hacer en casa y en todo lugar. Además, por ejemplo, en mi escuela, pues, las maestras eran mujeres, entonces, para mí la autoridad era la directora, las maestras y siempre viví como rodeada de que las mujeres eran las que tomaban las decisiones. Yo me intereso en hacer deportes porque yo veía a los señores narrando en la televisión, al Mago Septién, a Sonia Larcón, yo quise, o sea, al saberme que yo quería ser un jugador de béisbol y al ser mujer, pensé, ¿cómo puedo estar en el deporte y en el béisbol sin ser un jugador de béisbol? Ah, bueno, pues, creo que puedo hacer lo que hacen los señores de la tele. Iba yo en una secundaria de puras mujeres, entonces, cuando yo le planteo a la titular de orientación vocacional, yo ni sabía que se llamaba cronista deportivo. Le dije, yo quiero ser el Mago Septién. Lo investigó y desde que yo tenía 11 años, supe que tenía que estudiar ciencias de la comunicación porque yo iba a ser cronista deportiva. Entonces, en mi mente nunca hubo que eso era un trabajo de solo hombres o en mi mente era de que tú no puedes dedicarte a eso porque eres mujer. Es decir, ni lo entendía. Creo que hace como cinco años me enteré que existe eso que se llama el techo de cristal. Yo no sabía que existía, pero mi techo de cristal fue muy claramente marcado cuando yo en el 97 llego a Monitor y entonces yo digo que quiero cubrir la fuente de deportes y me dicen no, escoge lo que quieras menos deportes porque aquí el señor de deportes no le gusta que tener mujeres en su equipo. Era Miguel Aguirre Castellanos. Entonces, yo dije, bueno, como dice Claudia, yo no me victimicé. Yo dije, bueno, es trabajo, es periodismo, sí, lo acepto. Pasé tres años en información general antes de que una mujer, Estela Libera, me pudiera dar la oportunidad de que yo llegara a deportes. Ella es la que le propone a Gutiérrez, digo, que me cambien a ser periodista de deportes porque era algo que yo quería. Miguel Aguirre ya había fallecido y entonces ya había una mujer, Gabriela Morales Casas, que la había contratado Ricardo Torres, a quien tú recordarás, para que fuera su reportera de fútbol. Entonces, me enfrenté, digamos, a eso durante un periodo de tres años que yo vi como una oportunidad de aprendizaje. Por eso puedo dedicarme a hacer lo que hago, porque durante tres años yo fui periodista de todas las fuentes, cubrí menos presidencia, hasta campañas políticas y todo. Entonces, mi sentido de formación fue ser periodista, no importa si eres hombre o mujer, el que es periodista puede dedicarse a hacer esto. Y después, yo más bien te diría con qué me enfrento, pues al tema más bien del racismo o el clasismo en los medios de comunicación. Es un tema nada más de que seas mujer. Si eres una mujer y físicamente no estás favorecida, tienes algo en contra. Pero eso es a lo que ya también los hombres se enfrentan. Si estás morenito o estás feíto, no eres tan atractivo, no tienes oportunidad. O tienes menos oportunidad que los hombres guapos o que una mujer bonita. Entonces, creo que ya estamos en una parte donde ya no solamente es, no cabes por ser mujer. Si además eres una mujer poco favorecida, pues menos nos gustas. O sea, no te ves bien en la cámara. Y entonces, seguimos teniendo esto que decía Claudia, los señores que siguen hablando en las mesas de discusión y siempre son los señores. Porque si te das cuenta, no son las mujeres las que están a la altura de la discusión de ellos. Ellas son como la que reparte la pelota, la que presenta, la que en el Twitter, y no te permiten como mujer que puedas sentarte en una mesa a discutir y hablar. Ya no digas tú de fútbol que la verdad, siendo sinceros, es principalmente de lo único que sabe la mayoría de los hombres. Cuando hablas de Juegos Olímpicos o de otras disciplinas deportivas, hay mujeres que tienen muchísima mayor preparación y experiencia cubriendo ese tipo de deportes. Y entonces también son los señores los que siguen hablando de ese tema, aunque no sepan. Entonces, cuando decía Claudia, dice Betty que es por una cuestión de capacidad. Yo siempre voy a pelear por eso. A ver, que existe una deuda histórica con las mujeres en el deporte sí es real. Que no somos 50 y 50 por ciento es real. Veamos hasta qué punto es porque no hay tantas mujeres que se quieran dedicar a esto porque dicen, híjole, no, para llegar a tener que pelear esas batallas o de esas, no, mejor me dedico a otra cosa. Y hasta qué punto es porque si yo todavía sistema, te voy a bloquear o te voy a impedir que tú puedas acceder y tengas condiciones de piso parejo para que puedas dedicarte a esto igual que los hombres. Entonces, sí, a ver, si hay hombres incompetentes dando noticias deportivas en los medios electrónicos o escritos, pues que también haya mujeres incompetentes haciéndolo, ¿no? O sea, ese sería el piso parejo. Pero yo más bien diría, si tenemos hombres y mujeres competentes, lo que tenemos entonces es un círculo virtuoso en donde dejamos de lado el interés de los señores para ponerle atención de manera pareja a todos los deportes y dejamos de ver cómo los hombres están sabroceando deportistas en la televisión, este, perdón la expresión, si es demasiado ruda o medio vulgar, pero eso es lo que hacen, ¿no? Yo nunca he visto una mujer que esté diciendo que qué bien se ve Cristiano Ronaldo o que qué piernotas tiene, este, cuando los hombres claramente siguen haciendo esto y ya para cerrar mi comentario no extenderme más, el otro día yo escuchaba en un programa creo que se llama Contraataque o Contragolpe Deportivo de Radio Fórmula algunos de los compañeros que están en ese programa este, refiriéndose a María Sharapova cuando se retiró y lo que dijeron de María Sharapova es que la verdad pues estaba pues muy buena ¿no? y muy rica entonces ella realmente no había sido una gran deportista era más bien una persona este que nos deleitado y que nos este recreó la pupila durante todo el tiempo que compitió entonces mientras ese sea el tipo de comentarios que prevalezcan en la televisión en la radio y que sean los hombres los que tengan los espacios para poder seguir difundiendo esos mensajes pues las cosas van a cambiar de manera muy lenta o no van a cambiar entonces vamos a seguir entendiendo el periodismo deportivo como de señores que hablan en la tele o que entrevistan a otros señores y donde la mujer pues está invisibilizada no nada más por ser mujer sino porque está fea ¿no? porque no le gusta la cámara porque no retrata bonito claro ahí no sé si yo pueda también añadir algo Betty esto que decía me parece muy interesante porque justo perdón nos habla de la necesidad de hacer visibles a las mujeres no solamente por esta cuestión del 50-50 sino porque puede servir para justo que estas ideas acerca de las batallas de lo difícil que es estar en el gremio vayan también derribándose ¿no? o sea una de las cosas que a mí me gusta mucho recalcar es que también hay que pensar cómo se ha construido el público de deportes ¿no? es decir ¿por qué a las mujeres no les gusta tanto el deporte o no se quieren acercar o no les gusta la información deportiva? bueno porque yo me imagino como lectora o como televidente de repente ver que estás escuchando una noticia de un partido y sale una mujer en bikini con motivo de nada o estar leyendo el periódico y sale la portada de la jugadora más bella sin que me lo digan me están diciendo la sección de deportes no está pensada para ti ¿no? o sea la sección de deportes está encaminada a un público que nosotros nos imaginamos así nosotros editores nosotros directores o sea esto es lo que nosotros nos imaginamos que eso es lo que nos hace un poco entender por qué esto o sea por qué tendría que ser el factor de la belleza y que ahí tendríamos un montón que discutir de quién decide qué es la belleza o quién decide qué es lo que retrata bien frente a las cámaras o quién decide incluso cuál es una voz agradable ¿no? para estar en la radio o sea quién lo decide y pues ahí tendríamos que es una mirada ¿no? es una cierta mirada pero además esto o sea ¿por qué tendría que ser agradable a la vista? que una mujer estuviera hablando de deportes bueno porque el público en el que estoy pensando es un público mayoritariamente varonil que así ha sido pero que también es como esta cuestión del huevo y la gallina o sea ¿ha sido así porque así lo han construido? o ¿cuándo vamos a empezar a cambiar esta idea de que nuestro público es exclusivamente varonil interesado solamente en fútbol interesado solamente en ver a mujeres guapas porque si no no les va a poner atención y creo que esto un poco el ritmo nos lo están marcando los medios digitales que un poco de su surgimiento se explica en generaciones que ya no están tan cómodas con estar viendo este tipo de contenidos ¿no? y entonces son los medios digitales los que empiezan a hablar de deporte femenil son los medios digitales los que empiezan a incluir a más mujeres y son ahí donde se están generando otro tipo de consumos de la afición deportiva pero también es muy cierto que hegemónicamente mayoritariamente pues el gran consumo del deporte y de la información deportiva está en los medios como la radio y la televisión ¿no? y es ahí donde los cambios son un poco más lentos creo que se quedó congelada la imagen de Betty sí, un poco un poco por ahí Betty tiene silencio de tu micrófono ajá, tiene silencio el micrófono el micrófono ah, era yo perdónenme ustedes Fernanda te decía ¿quieres tú hacer algún comentario de esto que se está comentando? pues sí yo también pienso que mucho de lo de que el público que sea el público que consume estos contenidos sea hombre es precisamente pues como los medios construimos o si construimos la información y sí precisamente los medios digitales ahorita creo que tienen en sus manos pues parte de llevar a este cambio de no nada más sacar o apostar por los clics sino empezar un poco a acostumbrar a los lectores a leer otro tipo de contenidos un poco a lo mejor tocando temas te pongo el ejemplo del economista en el economista tocamos temas más allá del rendimiento deportivo pues estos temas de tecnología de finanzas para pues precisamente cautivar a los a los distintos segmentos que conforman la audiencia si es una empresaria si es un estudiante una universitaria y pues a partir de estos temas y contenidos interesantes y diferenciados pues empezar a traer la atención del público más que pues sí precisamente apostar por esto de mira la futbolista que está encendiendo las redes con tanto yo creo que está en los medios en los periodistas en los generadores de contenido pues cambiar estas perspectivas y aportar a la construcción de la equidad de género exactamente antes de hacerles otra pregunta les leo rápidamente Alejandro Fernández Varela director general de la dirección general de deporte universitario pues envía un saludo a todas las panelistas un honor tenerlas en este festejo dice muchas gracias por acompañar este proceso de aniversario de Goya Deportivo y Luis González dice toda la boca llena de verdad señora Beatriz Pereira con todo lo que estabas comentando y a mí me gustaría en todo este contexto preguntarles hasta qué punto también las propias periodistas o las propias comentaristas o las propias conductoras ya ustedes me dirán quiénes son las que influyen más influyen en este tema de que a la mujer que está en un medio se le vea de otra forma y se convierta más como que en forma y no fondo vamos pues mira yo te diría que es complicado por ejemplo yo alguna vez en el CIDE tomé una clase donde nos decía la persona que nos la fue a impartir que tendríamos que ser comprensivos en el sentido de que las mujeres que no son periodistas y que son presentadoras que salen digamos con menos ropa es su manera como de trabajar ¿no? entonces que partamos de que cada quien decide cómo se viste entonces yo respeto cómo se viste cada quien a mí no me importa si igual los hombres salen en calzones o nada más con una corbata y sin camisa este no sé qué tan raro sería eso ¿no? este ver a los compañeros así ¿no? y aparte pues si hay que decirlo tampoco es que tengan con los grandes cuerpos de Cristiano Ronaldo como para que los queramos ver sin ropa y contiendo de eso ¿no? entonces a ver yo ¿con qué me voy a pelear toda la vida? con el contenido mientras el contenido sea de calidad mientras el contenido aborde el gran abanico yo entiendo que el fútbol siempre por lo que genera de dinero siempre va a ganar pero ya vamos quitándole el 99% al fútbol y vamos permitiendo que otros contenidos entren porque así como dicen las mujeres no pueden estar en los deportes al aficionado al deporte solamente le interesa el fútbol y no es cierto o sea si es cierto que es el que más pesa pero no es cierto que es lo único que les interesa y si además quieren ganar mujeres como televidentes o como auditorio pues también se tienen que abrir otras oportunidades recuerdo que en alguna ocasión entrevisté a Willy González que es el presidente de los sultanes de Monterrey y este tipo de béisbol creó una estrategia de contratar jugadores guapos y de muy buen cuerpo para que más mujeres quisieran ir al béisbol porque ellos detectaron que la mujer es la que decide cómo se va a gastar el dinero en casa entonces nos sobra dinero para ir a divertirnos bueno pues la señora va a decir a dónde vamos entonces si la señora quiere ir al béisbol va a venir con toda su familia entonces va a traer al señor van a consumir van a tomar cerveza van a comer hot dogs y nos van a dejar dinero aquí entonces pensemos en darle o sea en voltear lo que siempre se hace de vamos a llevarle bonitas a los hombres vamos a traerles hombres guapos la verdad este era un fenómeno interesante pero no creo que sea eso lo que debamos posicionar ni jugadores guapos que no sirvan para jugar un deporte ni mujeres bonitas que tampoco o sea no es una pasarela no es modelaje no es un concurso de belleza es un concurso de quién es el mejor o la mejor atleta quién compite mejor quién se esfuerza más quién brinca más alto quién tiene el mejor logro deportivo acostumbrémonos aunque la gente no entre en sus estereotipos de belleza nos interesa lo que hacen no cómo son ni cómo se ven por fuera y lo mismo en la televisión ah que si puede haber este tipos guapísimos este diciendo cosas interesantes bueno pues estarán los guapos en la misma medida en la que estén los feos hombres o mujeres no creo honestamente que nunca vamos que vamos a transitar a eso me cuesta tanto trabajo creerlo en México donde todo tiene que ver con la forma y no con el fondo no sé si lo lograremos es decir qué hemos logrado en por ejemplo en 20 años bueno lo que decía Cerrato Fer yo ya sentí que mi entrada al periodismo deportivo fue más orgánica yo ya tengo una mujer que es mi jefa que es editora con la que me entiendo eso no nos tocó a nosotros Betty Vázquez a nosotros el mundo de las mujeres entra al mundo deportivo a codazos y si quieres hasta a comportarte a veces como ellos para que puedas tener un espacio ¿qué le tocó a Mac Reséndiz y a Graciela Reséndiz o qué le tocó a aquellas mujeres que antes que nosotras llegaron pues todavía peor ¿no? pues las vulgaridades en los entretenimientos los insultos o todavía que le pidas el teléfono a un jugador para hacerle una entrevista y la respuesta era que te pestañeen ¿no? donde no está entendido que yo aquí vengo a hacer un trabajo y no vengo a ligar ¿me explico? entonces a lo mejor nos toma otros 25 años ya no lo veremos nosotras pero yo sí apuesto a eso a que un día el periodismo deportivo y el deporte deje de ser forma y sea por lo menos más fondo que es en donde todos tenemos que poner la mirada sin duda Claudia sí justo pensaba y creo que por eso me gusta tanto siempre como sacar a esto que dice Betty acerca del buen periodismo lo hace quien es buen periodista ¿no? o quien es buena periodista porque creo que justo la discusión que siempre se queda tanto en temas de género como en temas de otro tipo de discriminaciones es el tema del fondo ¿no? es decir ¿qué tipos de contenidos estamos o se están brindando en los medios para las audiencias? porque también hay que decirlo o sea parecería que la entrada de las mujeres nada más en términos cuantitativos es para hacer el mismo tipo de periodismo ¿no? y no es así o sea lo que hay que expostar es uno a que entren sí más mujeres porque son referentes para otras ¿no? que este es el punto que acaba de señalar Betty pero no porque ellas sean las responsables de cambiar el periodismo o sea eso también sería como darles una carga pues injusta a las mujeres que entran a las redacciones porque el cambio del periodismo tiene que ser de todo el gremio ¿no? y tiene que ser en el sentido en el que dice Betty de cambiar los contenidos y en este cambio de contenidos va a tener que ir de alguna forma a la perspectiva de género no solamente para erradicar todos estos estereotipos que mencionaba Fer sino también para empezar a cuestionar cosas que ocurren y que están ahí siendo impactadas por el género no todas efectivamente no todas en el deporte se manifiestan a través o se pueden explicar a través del género aunque ahí esté actuando este orden de género y creo que eso además de esto que mencionaba Betty acerca de las posibilidades que tienen las mujeres de ingresar a las redacciones también sería un aporte ¿no? de todo lo que han hecho las reporteras las periodistas incluso las comentaristas de empezar a meter ahí temas que usualmente ni siquiera se cuestionaban ¿no? o sea cuestiones como el acoso sexual cuestiones como la discriminación cuestiones que siempre han sido temas que se han tratado de evitar dentro del periodismo deportivo ahora están más presentes y un poco sí son más reporteras las que tratan de meter esta agenda pero están haciendo que los reporteros también se metan estos temas quizá con muy pocas herramientas ¿no? porque en realidad también hay que decirlo la carrera de periodismo no te forma para preguntar sobre estas cosas ¿no? tienes que ir adquiriendo después de y por el otro lado creo que esto lo que tú preguntabas Betty ¿hasta dónde es responsabilidad de las propias reporteras periodistas? creo que es un poco también esto o sea la responsabilidad de modificar el periodismo deportivo es una responsabilidad compartida hay como mucho cuestionamiento a la por ejemplo la forma de vestir o la forma de posar de las comentaristas de las mujeres que salen a cuadro sobre todo que eso me parece que ha sido como el gran mal del periodismo pensar que se reduce a lo que vemos en la tele cuando en realidad las opciones del periodismo son mucho más amplias y el periodismo yo me atrevería a decir que más profundo no está en la tele o sea no está en la televisión está en la radio está en la prensa escrita o sea ahí es donde está la labor de reporteo de investigación pero la idea de la audiencia es que es ahí ¿no? y entonces a partir de ahí configuramos la presencia de las mujeres en el periodismo deportivo por quienes salen a cuadro ciertamente hay mucho cuestionamiento como yo decía a las formas de actuar de vestir de hablar ¿no? pero creo que también esto o sea yo puedo aceptar y debo de aceptar que una mujer se puede vestir como quiera para salir a cuadro si la empresa se lo permite ¿no? es decir si no hay un código de vestimenta como decía Betty es libre pero lo que a mí me cuesta aceptar es que el enfoque o el encuadre hacia ella sea desde abajo para ver sus piernas ¿no? porque eso implica que hay un director de cámaras que está dando esa orden y que hay un camarógrafo que no se está negando a ejecutarla ¿no? o que ella le toque dar las redes sociales ¿no? porque significa que hay un productor que dice bueno tú vas a pararte y te vamos a tomar completa para que veas las redes sociales ¿no? o sea las decisiones son no nada más de quien aparece a cuadro sino que hay todo un sistema que va desde quien produce quien dirige cámaras incluso el camarógrafo que perfectamente podría decir yo no voy a hacer esto ¿no? o sea yo no voy a enfocarle el escote ¿por qué no lo hacen? porque ellos dicen ah bueno pues es que es la orden ¿no? y entonces creo que esa es un poco la mecánica que tendríamos que cambiar o sea y por ejemplo ahí hasta donde tú como mujer puedes decir no a mí no o sea yo te puedo decir que alguna vez ahí en W Radio a mí salíamos en el canal 601 de Sky y me pusieron la cámara en el pecho y al aire yo dije quítenme la cámara de ahí y después me regañaron y me dijeron que eso no se hace que yo no debo estar diciendo al aire que qué tomas se tienen que hacer pero yo sí creo que si tú como mujer no te indignas que te estén cosificando y te estén exhibiendo de esa manera pues también fomentas que se reproduzcan estos vicios ¿no? o sea desde el primer momento en el que tú toleras que te hagan eso hace poco el país sacó un reportaje donde decía las presentadoras de las noticias del clima son una pasarela de modelos y hacía una crítica muy dura que prácticamente salen desnudas estas chavas dando el clima ah pero cuando tenemos huracán o hay una emergencia o algo así ah entonces ya sale el señor inteligente a hablar verdaderamente cosas del clima entonces si permites que te cosifiquen Norma Palafox levantaba la voz y decía ya sé que no puedo ni festejar el gol ni puedo hacer absolutamente nada porque me están poniendo la cámara para que todo el mundo me ve el trasero entonces no puedo ni agacharme ni nada porque entonces todo el tiempo me están enfocando el trasero entonces como dice Claudia efectivamente hay una instrucción de arriba que dice ponle esto gusta esto vende luego sale una foto luego se hace meme luego se viraliza y entonces todo el tiempo cosificando a las mujeres y poniéndolas como pedazos de carne que bueno pues igual meten goles o igual por ahí narraron un juego pero yo creo que ese es el gran tema ¿cómo se va a frenar eso? que sean las mujeres las que tomen las decisiones ejecutivas y digan no una editora en deportes en el periódico donde diga la última página de las atletas en bikini ya no la vamos a poner o también vamos a poner hombres en bikini o ¿sabes? ¿quién va a tomar esas decisiones para que esto empiece a cambiar y dejemos de coexistir con eso como si estuviera bien y como si fuera normal? Exactamente si yo les preguntaba porque a mí me parece un poco este tema como dices tú Betty uno es parte de ese problema uno puede ser parte de la solución o sea cierto si tú dices a mí me están pidiendo que me siente a dar una noticia o que yo lea los tweets o yo qué sé y entonces yo yo decido salir con una falda corta porque yo sé que si hago eso me van a llamar más a que haga ese tipo de presentaciones estoy siendo parte del mecanismo que está preservando ese tipo de decisiones que a la larga no me están ayudando ni a mí ni al resto de las compañeras pero si no lo hago entonces me van a llamar menos y me voy a ver menos y voy a tener menos exposición entonces vamos es un círculo vicioso que se tiene que romper pero me parece que también una parte importante que tiene ahí que romperse es la postura de uno mismo de una misma de decir eso no lo hago o si salgo pero me pongo un pantalón o me pongo un vestido más largo o me pongo una falda más larga y entonces ahí ya cambiamos un poquito la visión Claudia no sé si tú quieras comentar algo y creo que y creo que ahí justo por eso hablábamos como estas responsabilidades compartidas porque esto si nada más esperamos a que como decía Betty lleguen las mujeres a la redacción o a ser jefas de edición pues nos vamos a tardar muchísimo más ¿no? porque pues sabemos que el camino es muy complicado entonces creo que es esto como le hacemos para capacitar a quienes están en las redacciones en perspectiva de género y en perspectiva antidiscriminación ¿no? o sea porque como bien decíamos no es nada más el tema de género sino es que hay muy poca visibilidad de otras realidades que también están incidiendo en el deporte ¿no? o sea el tema de la discapacidad daría para otra mesa y creo que la van a tener aquí en Goya Deportivo el tema de otro tipo de disciplinas ¿no? que son muy poco visibles y que deberían de tener más visibilidad exactamente y creo que eso o sea hay que la solución tiene que ir a apuntar a capacitación o sea en términos de lenguaje en términos de redacción en términos de perspectiva de género en términos de derechos de audiencia o sea porque es una realidad que la falta de capacitación en estos temas es lo que provoca que no se vea este tipo de sesgos a la hora de hacer la noticia deportiva mucha de la capacitación que se está tomando en las redacciones es en términos de marketing digital ¿no? o es en términos del uso de herramientas y está bien pero tienes que ir acompañada con esto que decía Betty del fondo ¿no? o sea también hay que ver cómo hacer contenidos de calidad porque si no pues vamos a tener las notas como decía Fer del click muy bien hechas técnicamente impecables ¿no? y con muchas vistas pero sin nada de contenido y eso creo que es la batalla principal y en términos de lo que tú decías de las reporteras comentaristas creo que también hay que señalar que efectivamente habrá quien esté en posición de poder levantar la voz y decir yo no pero hay otras que no porque también creo que que para muchas el costo de levantar la voz ha sido pues que se vayan de las redacciones ¿no? porque van a decir o sea es muy es muy complicado que encuentres una redacción que digas tienes razón hicimos mal no lo hagas no lo hagas tienes razón nosotros nos disculpamos sino más bien la respuesta siempre es el regaño o incluso el despido entonces creo que también por eso es importante como actuar en colectivo ¿no? es decir esto que decíamos si a mí no me ha tocado pero yo sé que a alguien más le ha tocado pues voy a apoyar y a posicionar no hagan esto ¿no? o sea es como decir si esto es un algo estructural ataquemoslo como algo estructural independientemente de que a mí no me haya tocado o que a mí nunca me hayan hecho o que el resultado para mí haya sido distinto o sea la realidad es que a muchas otras no ha sido así y entonces hay que atacarlo como algo que es estructural y en colectivo entonces creo que esa puede ser una estrategia ¿no? porque muchas veces es como de ay la problemática que siempre se queja pero ¿qué pasa? si es si es más bien como grupal y es de oigan no hagan eso no le hagan eso ni a ella ni a ninguna otra creo que por ahí pueden empezar a generarse también bloques de resistencia para que no sea tan fácil que ocurran este tipo de actos así es Angélica Larios Delgado esgrimista olímpica dice saludos a todas las admiro mucho falta mucho camino porque ahora solo habla de equidad de inclusión pero falta abordar el tema de violencia de género dentro del deporte abrazo a todos y este es un tema súper interesante yo leía en alguna entrevista que te habían hecho a ti Claudia que señalabas que el deporte es un espejo de la violencia y discriminación de la sociedad en las mujeres y esto se relaciona también mucho ¿no? Sí y creo que ahí justo también hay que capacitarse en esos temas porque no se trata de construir esas historias de víctimas y capítulos de telenovela que es mucho o sea yo sí detecto que se habla más ahora de violencia de género pero se habla desde esta perspectiva del drama y ahí sí creo que siempre pienso en Betty Pereira como referente de investigación y pienso en el trabajo que hace Fer como de buscar datos porque es así como se construye el periodismo del tema que sea pero más en este tema que es tan lacerante para la sociedad o sea creo que sí tendremos que dejar de contar estos dramas en el sentido de capítulos de telenovela donde hay un villano y demás y hay que empezar a complejizarlos esto cuestionando cómo es que se llega a eso ¿no? y cómo no es el único caso y cómo hay un sistema de impunidad y cómo hay un sistema de corrupción y eso solamente te lo da el periodismo de investigación entonces si los temas que son digamos profundos y que son tan necesarios de nombrar como lo es la violencia de género los abordamos como abordamos las notas del CRIG vamos a poder contribuir muy poco no nada más estamos dando pues más información de algo que no se va a poder comprender de su justa dimensión entonces hay que hacer periodismo de investigación para esos temas lo que pasa es que sabes que Claudia bueno Fernanda Betty otro tema del cual el periodismo deportivo no se ha librado es que el periodismo deportivo tiene que ser siempre las notas bonitas las notas fantásticas entonces es cierto que el periodismo deportivo puede ser información entretenida amable amigable que te haga pasar un buen rato pero también hay un montón de cosas atrás de los deportes como el abuso y el acoso sexual como el dopaje como la violencia y todos esos temas los seguimos eludiendo en México no queremos hablar de esos temas y cuando se habla de alguno de esos temas es muy complicado viene a cuenta ahora lo que hicieron recientemente las chavas de Nado Sincronizado denunciando lo que la entrenadora Adriana Loftus hace pero Adriana Loftus hace 20 años que hace eso nosotros lo publicamos en la revista Proceso nosotros dijimos lo que les hacía Adriana Loftus y Adriana Loftus nadie se ha atrevido a decirle que eso no se debe hacer y lo que me parece más grave es que también no se pueda romper esta parte de la complicidad donde hay una mujer violentando mujeres y estas mujeres no se atrevan a decir nada porque los señores que toman las decisiones pues las van a sacar del deporte entonces son temas en un momento va a la misma entrenadora puede ser la misma entrenadora pero va a haber un grupo de señores que van a solapar que la entrenadora se siga comportando de esa manera o a mí me parece increíble como uno de los primeros temas que yo abordé cuando empecé a ser reportera de deportes es el tema del abuso y del acoso sexual todos lo sabemos a raíz del caso Azul Almazal pero ya antes Cristina Millán había hecho alguna denuncia y como hoy lo que diría Claudia hicieron la telenovela del final feliz del entrenador abusador y acosador sexual de su alumna con la que se casó y entonces eso está bien y son la familia más bonita del mundo entonces no o sea como medios de comunicación no podemos festejar que eso haya ocurrido porque no es una historia de amor es una historia de abuso sexual que terminó en un matrimonio que yo no sé eso cómo va a reventar algún día pero hoy lo que sí sé es que 20 años después de que hemos estado hablando de ese tema y que Cristina Millán fue la primera que levantó la voz hoy no tenemos ni en las federaciones ni en la CONADE ni en el Comité Olímpico nada que impida y que haga que estos esquemas de abuso y abuso sexual ahora también que están en contra de los hombres se sigan reproduciendo no hay un freno nadie lo para y cada vez que abordas el tema todo el mundo se incomoda todo el mundo me esconde la cabeza por otro lado porque qué pena estar hablando de esos temas que son personales y no puede ser así o no puede ser que un tema de dopaje no lo puedas tomar libremente por ejemplo el caso de Lupita González porque Lupita González es mujer y pobrecita o sea no podemos es decir si nos toca como periodistas que el día que Lupita González gane la medalla contemos cómo ganó la medalla cómo se esforzó quién le entrenó cómo le hizo sus cualidades naturales para ser una marchista pero también tenemos que ser justos y el día que el atleta hombre o mujer cometa una equivocación lo tenemos que consignar entonces no podemos estar como no es que esto no va con los deportes no es que la información no podemos decir que Lupita se dopó no pobrecita Lupita entonces no nos toca pobretear ni directivos ni atletas nos toca ser justos a la hora de manejar la información el día que son exitosos se dice con justicia sin menos ni más cómo ganaron y el día que cometen un error o el día que el entrenador se convierte en acusador sexual o el día que el compañero está acosando a la compañera o el día que la entrenadora se está pasando de lista con las alumnas tenemos que decirlo y tenemos que lograr posicionar el tema de tal manera que no nada más salga un diputado a pararse el cuello y decir le hacemos una reconvención a la entrenadora para que deje de hacerlo cuando es por sistema como decía Claudia es otra lucha que tenemos que dar contra el sistema solapador que no permite que estos temas estén ahí porque qué feo o sea por qué hablas de esos temas no los abordes eso no es el periodismo deportivo creo que eso es otra gran deuda que en el periodismo deportivo tenemos que ver cómo saldamos sin duda y en su momento a Cristina Millán de hecho le costó ser parte de una delegación olímpica y levantar la voz entonces y a la propia azul ciertamente a las dos en este en este asunto de qué es lo que sí cuento qué es lo que no cuento pero a lo mejor nos puede platicar un poquito cómo pesa esto en términos de en dónde damos más clics porque ahora resulta que todo se mide por clics o mucho se mide por clics entonces si no logro esas vistas si no logro esas visitas entonces qué voy a publicar y qué me va a dar esas visitas y qué me va a dar esos clics Fer ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí muchas veces los temas que se abordan en el deporte son como los que dicen complicados y muchas y en todos los casos sobre todo en el deporte en México se cierran las fuentes pues para poder abordar más o llevar a cabo una investigación más directa con las fuentes nos vemos muchas veces bloqueados por las instituciones en esos casos pues yo considero prudente a lo mejor ok no te dejan hablar de un tema en específico o a lo mejor es muy sensible no sé pero sí se les pueden dar la vuelta a los temas y por ejemplo en el caso de la violencia de género quizá poder consultar con especialistas en género en sociología desde todas estas perspectivas poder abordar los temas y entonces tenemos un contexto el mismo contexto abordado desde una un punto de enfoque y a partir de esto poder darle salida a los temas por ejemplo en el caso de la violencia de género con la sociología hablábamos de la responsabilidad que tiene el deporte o el fútbol mexicano siendo una plataforma tan amplia de abordar estos temas de no callarse porque precisamente son plataformas que mucha gente consume y a partir de las cuales se pueden ayudar a erradicar estos problemas a nivel sociedad yo creo que es más este también que los deportes en México tomen en cuenta que son esta que tienen este gran potencial de ayudar a contribuir al cambio en la sociedad y pues en vez de callar los contenidos darles apertura o hacer más por hacerse visibles en su lucha contra estas temáticas o estos problemas que acarrea pues toda la sociedad a lo mejor en un momento dado también tendría este asunto que conciliarse o llegar a un no sé si acuerdo pero sí las firmas comerciales entender que todo esto tiene que cambiar porque ciertamente en el periodismo deportivo las firmas apoyan a lo mejor retomando un poquito tus palabras Betty las historias bonitas ¿no? el periodismo bonito eso que luce eso que que ilusiona a la gente pero ciertamente el otro periodismo también necesita apoyo importante para poder realizarse y ese apoyo financiero viene un poco de las empresas ¿cómo manejar este aspecto que me parece que es también muy interesante? pues mira yo diría que ya tuvimos un antes y un después con el tema de Colin Kaepernick en Estados Unidos es decir a la persona que leyeron la espalda de repente una firma como Nike se suma con él y le hace una gran campaña para decir sí a ver todos en contra de la brutalidad policíaca por las personas negras en los Estados Unidos ¿no? pero por otro lado sale la historia de que Nike también le quitó el financiamiento económico a un atleta porque estaba embarazada entonces pues tenemos una suerte de esquizofrenia ¿no? no sabes las marcas con qué lucha social se comprometer y con cuál te van a dar cuenta que ay creo que me equivoqué o sea lo que siento es que a ver no es automático y que en la medida en la que por ejemplo este tipo de foros existan en la medida en la que las marcas tengan a personas especialistas en temas de perspectiva de género de violencia de género algún día vamos a mejorar aunque sea a pasos lentos lo tenemos que hacer ahora y picar esa piedra y empezar a darle a darle a darle a ver esperando el día que se rompa porque también por otro lado pienso a ver si todos nosotros en México hemos crecido en una cultura machista donde tenemos un montón de conductas y actitudes normalizadas es obvio que incluso muchas mujeres vamos a ser machistas porque es lo que absorbimos entonces necesitamos que nos eduquen necesitamos que nos enseñen necesitamos aprender hasta donde un comentario mío me está desnudando como una mujer machista o donde yo estoy fomentando y reproduciendo estas cosas que tenemos que romper exactamente entonces Claudia decía la palabra clave capacitación educación poco a poco a ver en las escuelas con los niños en las universidades si también vamos cambiando los planes y programas de estudio donde metamos esto pero yo te digo a ver si para ser periodista de deportes no existe como tal la carrera de licenciatura en periodismo deportivo y primero tienes que estudiar o periodismo ciencias de la comunicación y luego ya tú como dio usted de entender que ese es periodismo periodista deportivo en la calle olvídate de que digas voy a ser una periodista deportiva con la información que necesito sobre perspectiva de género sobre violencia de género es más a mí me pasó hace poco haciendo un reportaje acerca de los transgénero y transexuales en los Juegos Olímpicos me llovió una luz de críticas porque claro efectivamente es un tema que yo no entiendo ni manejo y al referirme yo a las personas que cambian de género creo que ni siquiera entendí cuando hice ese reportaje la diferencia entre transgénero y transexual y puse palabras imprecisas e inexactas que ofendieron a la comunidad de la comunidad y todas las demás iniciales que ya tenemos bueno entendí que tenía que aprender eso alguna vez yo misma hice un texto sobre el caso de Laura Sánchez donde re-victimicé a Laura Sánchez yo ni siquiera sabía qué cosa era la re-victimización lo grave sería que 12 años después yo siguiera haciendo lo mismo que no entendiera que eso no es correcto que eso no se tiene que hacer entonces eso es dar la lucha e ir posicionando en la medida de nuestras posibilidades este tipo de contenidos aunque no tengan clics aunque no se viralicen tratar de meterlos ahí o si también pensar en cómo le hago para que con la tecnología o con un video o con algo yo puedo lograr que esto lo vea más gente y dejen de verlo como un tema qué flojera qué aburrido eso qué eso por qué lo tengo que aprender y hombres y mujeres entonces pues otra vez es hace 20 años no teníamos esta situación dentro que está de 10 años podemos hablar de que ya sabemos más o estamos más concientizados y empecemos a tratar todos hombres y mujeres de despojarnos de nuestra cultura machista que nos viene en el gen y que nos sembraron todos los días de nuestra vida en pos de crear mejores piezas periodísticas y en pos de hacer un beneficio al deporte y un beneficio a la sociedad sí fíjate que yo pienso un poco como tú poner esas piezas un poco como machacar ¿no? porque lo que la gente ciertamente es fútbol y los partidos otras cosas pero si no se las presentas a lo mejor la gente no sabe que las puede consumir entonces volvemos también a otro tipo de círculo vicioso te presento fútbol porque eso es lo que me consumes yo te consumo fútbol porque al final de cuentas eso es lo más que me presentas entonces también estar como que buscando otro otro aspecto en ese sentido dice Marisol Sone un gusto hacer equipo con Fernanda en una línea editorial de periodismo económico pero que no nos ha orillado a hablar solo de eso es un reto romper paradigmas en frentes donde aún se cree que la información deportiva es el bastión de los hombres hay cada vez más mujeres con fuerza músculo y periodo bueno ya estamos superando un poquito la hora de plática entonces no sé si alguna de ustedes quisiera ir cerrando un poquito toda esta plática y los planteamientos que han hecho y a lo mejor dejar algún mensaje que me parece sería importante para aquellas pues nuevas generaciones tanto de hombres como mujeres que se están queriendo insertar en este escenario del periodismo deportivo yo como con mi experiencia les recomendaría a todos esos que tengan ganas pues que lo intenten que se preparen porque es fundamental para poder entrar para poder opinar para poder participar en estos análisis y pues yo creo que ahora gracias a que las periodistas han puesto la conversación sobre la mesa que cada vez vemos más estos tipos de debates en redes sociales o pues que están mostrando las situaciones en las redes sociales esto debe ser un impulso para que los mismos jefes los que se encuentran ya en los cargos directivos pues empiecen a anotar o a modificar lo que está funcionando que está generando esta brecha y pues con base en esto abrir los espacios que empiecen a tomar en cuenta las cualidades que son importantes y pues eso que se preparen y que no duden que no es exclusivo de hombres y precisamente que ayuden a cambiar la conversación que ayuden a cambiar los contenidos para pasar a otro tipo de diálogos para entonces empezar a destacar los logros de las deportistas y de las periodistas y de las directivas que están en todo este ámbito de la persona Claudia, Betty a mí me gustaría añadir bueno esto que hemos insistido en la capacitación creo que es necesario como actuar en estos tres niveles a nivel de la presencia de las mujeres en los medios actuar en la en la mayor cobertura del deporte femenil y sobre todo trabajar en la creación de audiencias diversas no creo que esa es como la clave para que podamos romper como las exclusiones que hay en los tres ámbitos del deporte hacia las mujeres que ya tienen mucho rato picándose de piedra para que cambien las situaciones pero también falta mucho y creo que esto como audiencias podemos ahora tener un papel un poco más activo si considerando la brecha digital si considerando que la mayor parte de las personas consumen la televisión pero hay canales para hacerles saber a quienes toman las decisiones que no estamos tan conformes con lo que nos presentan no sé y creo que eso es una forma en la cual podemos incidir en estas agendas se ha incidido ya se ha logrado que ciertos temas las televisoras las radio difusoras los diarios se den cuenta de que pues están como decía Betty a lo mejor teniendo algún sesgo pero creo que si justo ahora me parece muy valioso lo que decía Betty si 12 años después sigues haciendo lo mismo no es ya no es nada más porque seas a lo mejor machista o tengas sesgos de género es porque eres perezoso y creo que hoy en día los medios de comunicación que tienen sesgos de género son más que machistas perezosos porque ya se ha dicho se ha colocado el tema porque hay manuales porque hay formas de capacitarse porque están los recursos y esto significa que no lo quieren hacer o sea como dice Betty si a mí alguien me dice oye esto que dijiste causa ruido pues tengo que ver qué fue lo que causó pero si todos los días nos estamos quejando de medios no voy a decir nombres pero de otra vez la portada otra vez la nota otra vez el titular y no hacen nada significa que no lo quieren hacer y no nada más por machistas sino por perezosos entonces hay que quejarnos del periodismo machista y hay que quejarnos del periodismo fácil y perezoso porque no es algo que nos esté dando y aportando a nada como audiencias ciertamente además sabes Claudia esto que tú dices del periodismo perezoso ni siquiera ya hables de la cuestión de género del simple hecho de hacer bien el periodismo de hacer bien una nota de hacer bien un reportaje verificando la información no difundiendo rumores o sea si ni siquiera somos capaces de hacer eso correctamente olvídate de esta parte que es todavía más delicada yo siempre he dicho que ser periodista es como la carrera donde tienes el privilegio de mientras más viejo seas puede ser mejor es de capacitación permanente no puedes creer que porque ya fuiste a hacer una licenciatura o estudiaste algo se acabó tu capacitación es como el médico el médico que no todo el tiempo se está actualizando pues te sigue dando el mismo medicamento de hace 30 años que ya no sirve ahorita entonces como periodistas que obligación tenemos entender que tenemos una responsabilidad social de informar de manera correcta que para poder informar de manera correcta tenemos que estar en un proceso permanente de capacitación que no nos podemos conformar con lo que nos den en las universidades y que todo el tiempo tenemos que estar accediendo a información ya sea tomando cursos metiéndonos a diplomados haciendo una maestría preparándonos de manera permanente para siempre mejorar en nuestro trabajo el trabajo que hicimos ayer o antier se quedó en el pasado el trabajo que hacemos hoy siempre tiene que ser mejor el que vamos a hacer mañana lo tenemos que planear y lo tenemos que hacer mejor lo que no está en nuestras manos si nosotros no tenemos la posibilidad todavía de decir que las mujeres sean las que tomen las decisiones o que sean más mujeres o que sean mujeres mejor preparadas o personas hombres mejor preparados si todavía esto solo está en nuestras manos nosotros hagamos lo que hoy nos corresponde o sea desde nuestra trinchera demos esa lucha y no hagamos lo que dice Claudia el periodismo perezoso en ningún sentido o sea si nosotros como gremio no nos reivindicamos nadie va a venir a sacarnos a decir ah miren pasaron de ser los flojos del mal periodismo a ser los buenos no eso se trabaja y se construye todos los días trabajemos en esa lógica del aprendizaje de la capacitación permanente y de siempre pensar en cómo presentar un mejor producto para darle un servicio a la sociedad muy bien pues yo les quiero agradecer muchísimo a las tres Beatriz Pereira Claudia Pedraza y Fernanda Vázquez muchísimas gracias a las tres por haber estado aquí con nosotros en este conversatorio de periodismo género y deporte amateur esperamos que la gente que nos acompañó se vaya con ideas interesantes y que de alguna manera también pues se haya quedado con algunas cosas que les despierte más interés curiosidad por investigar y por seguir a estas tres mujeres en cada uno de sus espacios yo no tengo más que agradecerles muchísimo su tiempo que nos hayan acompañado y seguramente en otro espacio coincidiremos muchísimas gracias a las tres gracias a ustedes gracias gracias gracias